Muy buenas, ¿qué tal estamos? Creo que los frames cada vez van peor En cada vídeo van sucediéndose al fracaso cada vez más O sea, es... No sé qué es esto Joder, joder, lo que se levanta el niño, chaval Madre mía Uf, es que son cuatro frames Y han ricos, ¿eh? Madre mía Bueno, pues en el episodio... Joder, no sé si voy a poder grabar esto, ¿eh? Bueno, en el anterior lo logré, al final Hostia, se ha puesto dos frames Buah Vamos a agonizar como perras Eh, bueno, en el anterior Nos quedamos aquí Y no parece que haya mucha opción Porque a ese lado no llego ni de coña No, no, oh, 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 que hay arriba, que hay arriba Que hay arriba, que hay arriba, que hay arriba No, cámara, cámara, te estoy dando río Vale, joder Vale, no sé si fiarme de eso A ver Como que del agua no me fío Es evidente Pero igual no hay daño de caída Voy a intentar saltar de aquí al otro lado Madre mía, chaval Madre mía Bueno, venga, tú dale Y que sea lo que ocurra O sea, tomar por culo Es que es la muerte más penosa, tío O sea, caer A dos kilómetros por hora Y matarte Es que es como No, no sé No, no queda digno esto No, no está bien ¿Ves? Ahora te pones a 53 frames En la pantalla de carga Gracias ¿Se da la pena? No El hecho de morir No es por morir Es por el puto tiempo de vida que pierdes Lo que vuelves a aparecer Voy a hacer una cosa Voy a intentar llegar Hay un botón que no sé lo que hace Voy a intentar caer Y pulsar el botón No, 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 no Me mato con No, no Bien, 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 bien Como salga ahora del agua Es que estoy al lado Niño, levántate No te tires tan Aquí no hay nada Bueno, he habido dos o tres segundos enteros de diferencia Desde que le he dado al botón De encender la puta linterna Pero que le des Oh, Dios Hasta que lo he encendido Así que me tengo que quedar Pulsando Pero, pero Como van los frames tan mal Ah, no hay No está el bicho No está el bicho, ¿no? Bueno, yo salto O sea, parece que no Aquí igual salen sanjuelas O yo que sé Hostia puta, tío Luego en el vídeo Yo no sé qué hace Sony Vegas Que no se ve tan petado Como yo lo estoy O sea, se ve petadísimo Evidentemente Pero no se ve tan Jodidamente reventado Como yo lo estoy jugando Cosa que, bueno Pues por lo menos le agradezco ¿Sabes? O sea, tarda Seis horas En renderizar No exagero Os lo juro Seis y pico La última vez Pero bueno Pero oye, no Vaya, hostia Le he dado a X Para subir Porque he estado jugando A otro juego En el que cuando llegas Al bordillo final De arriba Tienes que dar a X Para subir Mientras Que eso Que tarda Seis putas horas Pero bueno Por lo menos Lo resultado Es apetecible Dentro de que Ya de por sí La puta grabación Va mal Porque el juego Va como el puto culo Hostia, chaval Mío Por favor Por Dios Ahí Muy bien Creo que jugará esto Tal y como van los frames Tiene un plus O sea Pasármelo tal y como va Eh Tiene Vale Por aquí no hay nada más Ahí hay una puerta Que no me fío Vale Tengo esto Hostia Pero ahora no me puedo Tirar al agua Para mierda Lo iba a hacer en plan Me ahorro tiempo Es igual Tíralo Te da una vez No cargues tanto Ah, vale A ver si me lo tira Al otro lado Y estamos jodidos Porque creo que Ya no puedo volver Se me va la luz O sea Estoy con luz natural Por puta primera vez En tiempillo No te matas No Ahí está No Eh Vale Pues está aquí Pues Me imagino que el botón Se pueda seguir usando Coge Coge esto Coge el cacharro Por favor Y tíralo Que no tires Coño Que no tires Este niño es tonto Vamos a ver Buah Tres horas Hasta que logra Hasta que logre Poner esta mierda encima Todo esto Suponiendo Que sé Lo que hay que hacer Vale Si el botón Vuelve a estar Ahí fuera Para ser pulsado Me imagino Que entonces Si habré atinado Con lo que hay que hacer Hola ahí Vale Vamos ahora A poner esto Y esto hace No tendrá tiempo Como la otra vez No Porque no estoy En situación Como para ir A contrarreloj O sea Ahora mismo Mi jugabilidad No es Como para Ponerme Desafíos De habilidad Te voy a correr Por si acaso Si Mierda Me cago en la puta No Ah si 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 Igual es que ni llego Directamente Con la maleta Ahí No No Sube Sube No me da Tiempo No Esto Esto de las pelis Funciona Me habéis Engañado Hollywood Hijos de puta Aquí los segundos No son segundos Tío Son putos minutos Coño Joder Pero es que no sé Por qué me va Tan jodidamente mal Supuestamente Me tendría que ir Fantástico Perfecto Y si vuelve Gepeto Que me imagino Que volverá No creo que se vaya Así Por las buenas Que desaparezca Y ya está Pero cuando vuelva Gepeto Vamos a tener Un serio problema De convivencia Espacio temporal Vale Dale Y dale Y dale Y dale Y corre 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 Niño Corre Niño Que no se diga Vale Guay 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 A la puta Perspectiva Casi Me salgo Fuera Corre Corre Sigue corriendo Sigue corriendo No te pares Hijo puta Sigue corriendo Sigue corriendo Desliza Desliza Que quede épico Ahí Hostia Saca La linterna Que saques La linterna Saca La linterna Dios 90 veces Le he dado ahí Enseguidas En plan De Está oscuro Coño Saque la puta Linterna En este agua Me da que Se quita Estar Gepeto Chaval Ahora se han Dijuelas También Porque Aquí Son un poco Cabrones Ni tablas Que se caen Ni nada No Se ha movido El agua Está Gepeto El hijo puta Quepo por aquí O es empujar O Es empujar Ah Bueno Pues Nada No sé La puerta Tiene ahí Un seguro Quieres empujar Niño No coño Tiene un seguro Que le empujas Un poco Y la gravedad No le hace efecto No cae Si no vuelve A su puto sitio Hostia Que he caído Yo también Eh Mierda Está ahí Hijo puta Corre Esto Esto No me gusta Nada Ahí viene Ahí viene Ahí viene Niño Avanza Agérrate Por tus muertos Sube Sube No gires Girar después Ahora sube Gilipollas Esto lo llega a hundir Del todo Gira Salta Salta Agárrate No coge más impulso Coge más impulso Mientras él esté Mierda entretenido Y va a decir Hundiendo la olla Pues bien Pero no No Esto parece El Grand Prix Pero era muerto O sea Súbete ¿Y ahora qué? Ah vale No veía más cosas Sube 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 Niño ¿Dónde estás? ¿Qué haces? La madre que te parió Ahí se puede subir Hay cosas para subir Pero también hay camino para allá ¿Qué cojones es esto, tío? Yo me la juego Tiro para allá Ahí viene Ahí viene Ahí viene Pero ¿Qué he hecho yo? Si es que No me ha dado tiempo A cagarla Nuestra amistad Joder Sube Es agua Es agua mal Agua caca Pues el trauma Del agua Pues con esta mierda No se va a arreglar Joder Sube ahí cojones ¿Eh? ¿Qué haces ahí? Ojo puta Vale Vale Igual Tirando la tele ¿Hay tiempo? No Se queda dado Pues Tirando la tele Igual le consigo Electrocutar No puedo pasar por ahí Me cago en la puta Tiro Y por ahí hay mierdas Lo llego Si, está ahí conectado Vale, vale Igual A ver Es que me parece muy raro Que hayan puesto la lámpara aquí Los desarrolladores En plan Ah Joder Me imagino que estás bien orientado Si Gracias Buah El niño se tiene que estar dejando La vista O sea Tiene que estar Ganando dioptrias Apuñados ahí Y hay un cojo aquí Que no sé qué es ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no ¿Qué haces? Ah, vale Ahora ¿Qué? 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 ¿Será? No 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 Seré hijo de puta Yo he colgado Está ahí esperando El cabrón ¿Llego donde a la tele ahora? Técnicamente sí Oh, se aleja un poco Gracias Qué hijo de puta Tío Eso es trampa O sea ¿Será cabrón? Niño Sube Claro Pero ahora me viene de frente Si salto ahora Lo único que hago es acercarme Espero a que venga el mueble Vale, 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 vale Salta Bien Me voy ocupado Dando por culo Calmo Sube Sube, niño Sube Sube Por Dios Corre Hijo de puta A la tablilla Le iba a dar a la maleta Le iba a dar el golpe a la maleta Pero he dicho Que ya no está aquí Sube Vale Corre Corre para allá Confiando en que lo de la tele funcione Que igual no Igual estoy perdiendo el tiempo Hijo de puta Sube Trepa 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 Que eres un trepa Cabrón No Trepa Por Dios No No me jodas No me jodas Si la tiro para No No sé No sé Empuja la puta tele Subnormal No Ya no la empuje Sube Trepa Trepa la tele Súbete a la tele Tengo miedo Me jodas No me jodas No me jodas ¡Otra lámpara! ¡Me cago en la puta! ¡No llego! ¡Joder! Si salto de esa madera ahí no me da tiempo, ¿no? Ocurre antes el sonido que la imagen, y eso... ¡Pues despista! ¡Mierda! ¡Pero yo no sé siquiera si ha funcionado! ¡Oye! ¡Pero deja de girar! ¿No ves como digo que es una puta prueba del Grand Prix, joder? ¡Aaah! ¡Ah! ¡Muy pendiente de los jugadores y diciendo... ¡Que vay! ¡Oh! ¡Ah! ¿Por qué saltas? ¡Yo no le he dado a saltar! ¡Ah! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ha movido la tele! ¡El hijoputa no está muerto! ¿Y cómo? ¡No! ¡La tele! ¡Tengo que mover la tele! ¡No! ¡Pero ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Estoy muerto! ¡Que me dejes! Hijo de puta, he sobrevivido a una puta electrocución. Bueno, pero la idea no era mala, ¿no? ¿No tenía pensado el usar la tele para llegar ahí? Pero sí tenía pensado que igual con unos voltios ahí bien ricos y bien guapos, pues el señor la palmaba, ¿no? O sea, es agua y electricidad, el resultado no suele ser muy agradable. Yo es que me iba a ir desde el lado de atrás y tirarla hacia aquí, no hacia la cámara. Pero la perspectiva me engañó y los controles que van un poco, pues, con medio año de retraso... ¡Sube! ¡Joder! Ah, bueno, y esto que me puso más nervioso aún. Pues... Pero bueno, a ver... Es de este lado. Desde aquí. ¡Venga! ¡Tíralo! 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 Vamos... No sé, porque la lámpara no me da para llegar. Y voy ni acercando la tele porque tira del cable, digo yo, me imagino. Vamos... Vamos cojones... Vamos... Ah, ahora sí que te ha dado un chumbo. O no, igual sigue vivo. No creo que sigue vivo. Vale, pues tengo que caer justo en la tele, tío. Me pongo una puta. Veo. Y ahora sube. ¡¿Sube?! No me dejas subir. ¡Por dios! ¡Pero que he hecho mal! ¡Pero que he hecho mal con este niño! ¡Pero, pero por dios! ¡¡¿Que subas?! ¡Hijo de puta! Lloro, pero es que el niño tiene un retraso mental del libro Joder Y no deja ni saltar hacia atrás, el cabrón Buah, me la juego No empujes la tele hacia el otro lado, me cago en tus putos muertos Sube, gira ¿El pavo está muerto? No, no está muerto, antes ha sobrevivido ¡Sube! 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 La luz Ahora viene una puta sanguijuela de mierda Me mata Y mira, me cago en la puta Esa puerta es que no me da ningún rollo Tira, corre, 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 sal de aquí Esa música de tensión Que Hijo puta, escóndete No puedo más esconderme Coño, coño, los controles, niño Guarda la puta al internet Bueno, llevo 35 minutazos ya Bueno, normal Si es que a poco que haga Joder, pasa el tiempo Como va tan putamente mal Pasa el tiempo que lo flipas Ahí hay algo La pregunta es Quiero saber qué Escalera Toda la cabeza Me quedes más tonto si cabe A ver, si han puesto luz ahí Me imagino que porque es el camino Y esto será un secretillo Sí, una botellita coleccionable de estas No creo, no hay nada más Creo que solo he cogido una No Sí, cojo lo que sea que hay adentro Me saco en una botella Y yo que sé Guardando Me paso el día guardando Y los trenes mientras tanto No paran de bajar No, me callo ya ¿Eso qué es? ¿Tuercas? O sea, son engranajes de algo Aquí te podrás subir, ¿no? Vale, gracias Ahora que me deje mover o no la caja Ya es otra cosa No pesa demasiado Vale, a ver Pues vamos a suponer que el fulano está muerto Y que, joder, no sé O sea, que se budeó antes Porque, joder, no lo entiendo ¿Qué cojones? Igual tenía que estar enganchado a la madera Para que hiciera toma de tierra O yo qué sé No, porque eso reduciría la intensidad, ¿no? No No, porque además es el izán ¿De qué cojones? Daría igual Daría absolutamente igual La madera no es conductora No tiene el carnet Jeje, el humor Esto tiene como un tapón Muy colorido Pero nada Pues, ok, gracias Niño, sale de ahí ¿Por qué no sales de ahí, joder? Sube What the fuck Através de la madera con las piernas Pues, ok Pues, ok 30 y... 9 minutos ahora Hay una sombra Y oído una rata Pero las ratas no me han hecho nada A lo largo del juego Sería una putada que empezaron ahora ¿No? Estaba durmiendo al dedo Y mantener pulso a la escalera O sea, esto ya lo hubiéramos subido Hay dos ratas Tres Dos y media Ah, no Pues no eran esas ¡Hostia! ¡Hostia! ¡No! Eran en las manos Lo que estaba viendo Que creía que eran ratas Su puta madre ¡Hostia! ¡Puta! Esto es lo del mundo de historia Bueno, bueno, va de fiesta ahí ¡Hostia, chaval! El niño que se lleva Cuando despierta aquí La niña esta Parece el niño de la... Principio de la película El niño que se lleva ahí Mata y envuelve Era yo O sea, ahora yo Era el de este DLC, chaval ¡Hostia puta, tío! O sea, tanto para nada O sea, no nos hemos cargado Al puto y el peto para nada ¡Oh! ¡Hostia, qué grande! Que de todos modos Si os fijáis Lo pondré ahora Ha habido un momento Que yo estaba saltando Hacia la cámara Hacia la cámara Para que no llegara Y ha hecho el niño Y vuelve hacia atrás Hacia las manos Y digo ¡Ah, pues está imantado! ¡Ok! ¡Hostia, dos de cinco! Sí, dos había contado Pero no sabía que había tantos ¡Pues ya está! Pues esto es todo Esto es todo De momento Porque he visto A ver si encuentro la foto Y os lo pongo Que en noviembre sacan otro Espero que mejor optimizado Por favor ¡Hostia, los semicuelos ahí, chaval! Pues nada Pues lo vamos a dejar aquí Y pues muchas gracias Por haber estado ahí un día contándome Pues un DLC Terminado A ver si me acuerdo ahora Y pongo la imagen Bueno, a ver si la encuentro también Porque... Y eso Muchas gracias Y hasta luego Pues otra vez ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Gracias por ver el video